¡Suscríbete! No pienses que ahora eres el nuevo director del grupo Tranquilo por favor ¡Vamos Asunción Migo! Desde que de mí te fuiste vivo en la oscuridad Desde que tú me dejaste no puedo vivir en paz ¡Cholita Ingrata! Desde que de mí te fuiste vivo en la oscuridad ¡Así, así, así! Desde que tú me dejaste no puedo vivir en paz ¿Dónde estás? ¿Dónde te asito? Solo eso quiero saber A ver si de esa manera mis penas pueden calmar ¡Échale más! ¡Échale más! ¿Dónde estás? ¿Dónde te asito? Solo eso quiero saber A ver si de esa manera mis penas pueden calmar ¡Vamos Asunción Migo! ¡Lindas canciones! ¡Lo hacemos bastante, cariño! ¡Gracias, amigos! Es cierto que tú me amaste nunca lo podré negar ¡Ay! 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 En cambio no pude darte el amor que te ofrecí ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Por eso yo me retiro para no llorar por ti ¡Vamos! ¡Vamos Asunción Migo! Mi corazón está sufriendo, estos mis ojos están llorando Ay amortito, ¿a dónde te encuentras? Que te busco y no te encuentro Mi corazón está sufriendo, estos mis ojos están llorando Ay amortito, ¿a dónde te encuentras? Que te busco y no te encuentro Ay amor, 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 si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Gracias, Lufiano Semperino, Erba Trujillo Ana Semperino, Matías Semperino, un abrazo de todo corazón ¡Vamos Asunción, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Zao, zao! ¡No! ¡Otra vez! Bueno Vicky, el sonido lo máximo Gracias a los señores camarógrafos Y a ustedes, público lindo Y las manos, arriba Y las chicas, arriba ¡Vamos, Asunción! ¡Otra vez! ¡Vale, Rendosía, Cotrina! ¡Hace ratos! ¡Estamos esperando tu cariño! ¡Queremos chupar tu sangre! ¡A ver, ay! Por favor Es el nuevo pasito, el nuevo pasito de Asunción Vigo Para el enreído, la revista Buena Noé Flores ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Otra vez! ¡Buena Panchito Bravo! ¡Bravo! ¡Oye amigos! Aquí está el artista del pueblo El artista que nació para cantarle a la gente chévere que les queremos y amamos a nuestro folclore verbano